¡Estamos tan altos! Lo que conviene destacar es que, aunque a los enemigos los veremos pululando por el mapa a sus anchas, los combates tienen lugar en arenas independientes una vez que establecemos contacto con ellos. Como no podía ser de otro modo, las batallas vuelven a desarrollarse en tiempo real, por lo que podremos movernos libremente por el escenario mientras esquivamos, atacamos y pausamos la acción para dar órdenes concretas a los miembros de nuestro grupo. Nosotros solo controlaremos directamente al personaje que hayamos establecido como líder, y nuestras herramientas se resumen en golpes básicos, artes y técnicas de asistencia. Los primeros no tienen mucho misterio ni requieren de una gran explicación, un botón que si pulsamos repetidas veces nos permite realizar un combo standard. Sin embargo, las artes, equivalentes a técnicas especiales y hechizos, han sido rediseñadas y ahora podremos equiparnos con tres para cuando estemos en el suelo y otro trío para cuando estemos en el aire, correspondiéndose cada una de ellas con tres de los botones principales del mando. A diferencia de otras entregas, para usarlas solo necesitaremos que nuestro indicador de artes tenga las cargas requeridas para activarlas, un medidor que se recarga a una velocidad altísima, por lo que podremos usarlas casi constantemente con muchísima frecuencia. Todo esto da pie a un sistema de combate tremendamente flexible y divertido que nos da muchas posibilidades a la hora de ser creativos y machacar a nuestros rivales, pudiendo crear espectaculares combos que se empiezan en tierra y acaban en la otra punta de la pantalla mientras combinamos golpes básicos y artes para alargar nuestra ofensiva e impedir que el enemigo pueda contraatacar. Además, los controles responden genial y la velocidad a la que se desarrollan los enfrentamientos es muy alta, dándole un toque de trinetismo y dinamismo que le sienta de fábula. Adicionalmente, podremos realizar unos ataques especiales a modo de asistencia invocando a los miembros de nuestro grupo cuando estén listos. Estas técnicas se recargan con el paso del tiempo y lo interesante de ellas es que también podemos llamar a los personajes que tengamos en el banquillo. Por último, si conseguimos encadenar los suficientes golpes seguidos entre todos nuestros héroes, existe la posibilidad de que se active la opción de realizar un devastador movimiento combinado entre dos de ellos. Sumadle a todo lo que os hemos dicho, lo tremendamente bien diferenciados que están los protagonistas a nivel de mecánicas y estilo de combate, ya os resultará fácil entender por qué nos lo estamos pasando tan bien luchando en esta aventura, consiguiendo incluso que queramos batallar por el simple placer de hacerlo. Es más, no os penséis que se trata de un simple machacabotones, ya que nos han hecho jugar con mucha cabeza las dos dificultades más altas para que el jefe de la demo no nos destroce. Algo que se debe principalmente al hecho de que las artes con efectos sanadores consumen puntos de curación, un recurso común para todo el equipo que solo podremos recuperar descansando en un campamento o usando objetos. Quizá nuestra mayor pega ahora mismo la tengamos en la inteligencia artificial aliada, la cual deja muchísimo que desear, hasta el punto de ser incapaz de esquivar nada. Un problema que la serie lleva arrastrando desde siempre y que puede derivar en situaciones muy frustrantes. En lo que respecta a su apartado audiovisual, tenemos que decir que es un juego precioso que apuesta por unos geniales diseños de personajes, una buena dirección artística y unos bonitos escenarios a los que se les ha dado un ligero toque de tinta para emular el estilo de una ilustración. A nivel técnico no es ningún portento y, de hecho, actualmente tiene graves problemas con la distancia de dibujado y la carga de texturas y elementos, pero la puesta en escena de los combates es espectacular. Las animaciones son buenas, los modelados están trabajados y, en resumidas cuentas, es una aventura muy agradable de ver. El sonido sí que no falla de ninguna manera gracias a una fantástica y potente banda sonora cuyos temas musicales nos han gustado bastante. Algo a lo que debemos sumarle unos efectos correctos y un doblaje muy trabajado tanto en su versión inglesa como japonesa. Y sí, todos los textos nos llegarán traducidos al español. Todavía nos queda mucho por ver, pero este primer contacto con Tales of Arise nos ha dejado muy satisfechos con su sistema de combate, lo que siempre es una buena señal cuando se habla de un JRPG. Falta por saber si la historia y los personajes están a la altura y si el diseño de escenarios y mazmorras consiguen hacer que explorarse algo realmente divertido, pero, de momento, tenemos motivos para ser optimistas. ¡Suscríbete al canal!